Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importe que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad Nos queremos, es la realidad Lo demás, qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos por el alma mierda Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tome sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Esta es la salsa Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil, el día es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tome sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tome sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo